Princesa, solo ven que no puedo estar sin ti Tu recuerdo me jode, ya no dejo de pensar en ti Mírame como ando, como un loco por las nubes volando Buscando tu aeropuerto para que mi avión aterrice Mami, vámonos de viaje, tú no te preocupes ya yo tengo los pasajes Ok, por tu cuerpo daré un viaje, pero en tu boquita yo me quedo de hospedaje Mami, vámonos de viaje, tú no te preocupes yo ya tengo los pasajes Ok, por tu cuerpo daré un viaje, pero en tu boquita yo me quedo de hospedaje Lo nuestro nunca va a parar, tú me voy Camilo, tú y yo nos vamos a amar Baby, tus besos me hacen volar, de ti no quiero copias, quiero lo original Vamos hasta abajo, vamos despacio al ritmo del bajo, llenando el espacio Princesa, solo ven que no puedo estar sin ti Tu recuerdo, me jode, ya no dejo de pensar en ti Mírame como ando, como un loco por las nubes volando Buscando tu aeropuerto para que Mami, vámonos de viaje, tú no te preocupes ya yo tengo los pasajes Baby, por tu cuerpo daré un viaje, pero en tu boquita yo me quedo de hospedaje Mami, vámonos de viaje, tú no te preocupes ya yo tengo los pasajes Baby, por tu cuerpo daré un viaje, pero en tu boquita yo me quedo de hospedaje Buenas tardes aquí tiene el pasaporte de single a tu boyfriend Porque soy yo el que quiere ese primer asiento Pilote a todo tu cuerpo elegante como un crucero Ve yo como velero, ve diciendo chao y hasta luego A todos esos necios, diles que eres mi azafata Que solo a mí me das a las colinas pa' irnos lejos Toma el riesgo y llévame a otro plano, llévame a otro espacio Ya tengo todo preparado para escaparnos donde no puedan mirarnos Quiero irme contigo y dejar todo en el olvido Que no haya vuelta atrás, solo un camino infinito Largo como el río Nilo, donde no haya destino Sin ningún stop, sin interrupción Oye, tú me elevas tan alto Tocando a las estrellas me tienes orbitando Como un cometa, mírame como ando Como un loco por las nubes volando Buscando tu aeropuerto para que mi avión aterrice Mami, vámonos de viaje Ya yo tengo los pasajes Por tu cuerpo dar un viaje, bebé Y en tu boca de hospedaje Walter Quiroz Con Farfius Y Rohan Montero, bebé